Ok, este es el video para poder configurar los parámetros del tensiómetro J-Ziki. Entonces, lo primero que hacemos es hundir la S de Setup sostenido unos segundos hasta que aparezca el muñequito número 1. Apenas aparezca el muñequito número 1 ya puedo soltar la S. La segunda vez que la hunda ya entran los parámetros. En este caso el año de 2022, si quiero cambiarlo le doy de M hasta que llegue el año que quiera y cuando llegue al año que quiera le doy S. Ahora me está preguntando por el mes, casualmente es el mes 4, ya lo tenía configurado, pero si lo quiero cambiar lo cambio de M incrementando siempre. Y cuando llegue al mes correcto le doy S. Después el día, como el día está ok ya le doy S. Después la hora, son las 15 y 24 realmente. Entonces le doy una vez acá, incremento el minuto y ya le doy S. PA son las unidades para que esté en miligramos de mercurio y lo dejo en OFF. Entonces le doy S. Y a continuación el speaker, es decir que si hable o no hable. A Lina le gusta que no hable. Entonces ahí habla y aquí no habla. Le doy aceptar de S y ya quedó configurado. Eso es todo.